Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Cómo están? Espero que muy bien Hoy les voy a mostrar cómo aplico mis pestañas postizas Después de muchísimos intentos de prueba y error Encontré la forma en la que a mí me resulta mucho más práctica Y les quiero compartir mis tips, mis secretos Así que no voy a dar vueltas y vamos a empezar ya mismo con este vídeo En esta oportunidad yo me voy a aplicar estas pestañas Que son de un set de nata chanina Estas pestañas vienen con el borde que son más cortitas En ambos extremos, sin embargo este lado es bastante más corto Lo que tengo que hacer ahora es medir la pestaña Porque en general las pestañas son bastante largas Porque vienen como para todo tipo de ojos Voy a medir y voy a ver cuánto es lo que a mí me falta Cuánto me sobra en realidad Bueno, yo voy a cortar todo este sector que a mí me está sobrando Y me va a quedar esto nada más de pestaña Muy bien, simplemente voy a tomar una tijerita Y voy a cortar aproximadamente en la medida que yo vi que me iba a quedar mejor la pestaña Muy bien, ahora vamos a hablar del pegamento Yo uso este pegamento, esa línea roja no viene Yo la puse cuando tuve clases para recordar que era mío Voy a utilizar este que es el Duo clásico Que es un color blanco pero seca transparente Y contiene látex Hay otro que es el látex free Que también es muy muy bueno Pero este al ser de látex me resulta mucho más simple limpiar la pestaña Y como yo sé que no soy alérgica al látex Lo voy a usar y lo voy a reutilizar mi pestaña sin ningún problema Por eso es el que estoy usando todo el tiempo Es este Bueno, lo que voy a hacer yo es sacar una gotita Así que esto es un montón de producto Y voy a empezar a pasar por el bordecito de mi pestaña Solamente como verán por la línea Donde están cosidas las pestañas Para lograr esta forma Es muy importante poder recargar y que quede bastante producto en las esquinas Porque es donde primero se tiende a salir Una vez que tengo mi pestaña con producto Lo que voy a hacer es darle esta forma Aprovechando que el producto está húmedo Y mientras se orea un poco Le voy a dar esta forma Para que me resulte más fácil adaptarla a mi ojo Con una circunferencia Porque fíjense que esta que todavía no apliqué La diferencia es bastante Y que la pestaña ya tenga como esta forma así Y de ojo me va a ayudar muchísimo a la aplicación Ahora voy a esperar unos segundos que seque Si no tengo que esperar demasiado Ni tampoco ponerlas al instante Porque el producto puede enchastrar el maquillaje Y si tenés mucha sombra la puedes levantar Y si no se te puede secar Y vas a tener que empezar todo de cero En cuanto al agarre de la pestaña Puedes utilizar pincitas Que vienen estas que tiene como la formita Como para agarrarlas desde el centro O una pincita de depilar común ¿Cuál es la diferencia en que esta vas a agarrar Como con mayor firmeza? Yo utilizo en general esta o cualquiera No tengo ningún problema Pero la utilizo solo para hacer la primera parte En la que apoyo la pestaña Vamos a ver eso Muy bien, lo que voy a hacer entonces Ya con mi pestaña Fíjense que yo la tengo agarrada No de la punta Más o menos del medio Donde yo considero que la puedo tener con mayor fuerza Voy a apoyar sobre la línea de mis pestañas No sobre las pestañas Y voy a tratar de que el pegamento toque Que yo sienta como en el medio Una vez que está ubicada como en el medio Voy a empezar a acomodar la pestaña En este caso hay muchas veces que me sirve hacerlo con la mano Y otras veces me sirve hacerlo con la pincita Ahí lo que voy a hacer Fíjense Es apoyar sobre mi ojo Pero lo que hago es como una fuerza Para asegurarme de que se pegue contra Digamos la piel Y que se una Y que esté bastante cerca de las pestañas naturales Bien Ahora voy a asegurar que esté bien esa parte Y voy a proceder a acomodar la parte del lagrimal Fíjense que ya se estaba queriendo pegar Para mí la parte del lagrimal es la más difícil Porque es la que tiende a querer como despegarse más rápido Una vez que ya siento que está como un poco más firme Empiezo a asegurar la pestaña De que está bien pegada Y que no hay espacios Entre las pestañas Naturales Y las pestañas postizas Si vos sentís que te quedó como una separación Lo que tenés que hacer es antes de que seque al 100% el pegamento Hacer así Apretarlas Para que se una Y no quede como esa diferencia De Que no quede esa diferencia Fíjense que el largo Si yo la pestaña no la hubiese cortado Me va a quedar como un ojo súper caído Y me va a pesar Inclusive si tenés el cabello largo Tiende a caer sobre la pestaña Y con más razón le otorga más peso Ahí la voy a acomodar Ahora voy a aplicar la otra pestaña Fíjense que lo que pasó acá Es que en mi pincita quedó un poco de pegamento Entonces Ya se quiso como enganchar Ahora tengo que acomodar todo Voy a hacer con las manos Ven que ahí empiezo a presionar Para que se unan Estas pestañas son claramente hermosas Algo muy normal que pasa Cuando uno Sobre todo cuando uno está empezando Es que a veces pega una pestaña Que queda como más así para arriba Y te queda como el ojo más abierto Y la otra como que la pegamos más abajo Lo que tenemos que hacer es Ver si podemos solucionar Como acomodándola Y si no la podemos No podemos solucionar Vamos a tener que despegar Y volver a aplicar La que nos parece que no está Tan correcta ¿Sí? Como verán las pestañas terminan acá ¿Sí? Si yo me pongo la pestaña Que me llegue como hasta el lagrimal Me va a molestar porque me va a hincar ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer Para disimular un poco este corte ¿Sí? Que termina acá Es con un delineador ¿Sí? Y completar la unión En este caso voy a utilizar Un delineador en fibra Lo voy a hacer con el ojo abierto Y voy a ocupar desde el nacimiento Fíjense donde termina la pestaña Y termino en el lagrimal Y queda como un poco más completo Otro dato que les quiero decir Que es muy importante Cuando hacemos este tipo de Cuestiones de maquillaje Que buscamos la mayor simetría posible Es que nuestros ojos Nuestros hemisferios del rostro Son hermanos No son gemelos O sea que no son exactamente igual Yo sé que van a decir Uh, me quedó re diferente uno del otro Pero estamos haciendo por ahí Demasiado detalles Trata de que se vea lo más parejo posible Nada más ¿Sí? No enloquezcas tratando De que quede exactamente igual Porque ahí decimos sí o sí Me conozco más grande Me quedó, no me quedó bien No me quedó bien ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer Para asegurarnos de que por ejemplo Si yo por ejemplo De perfil ¿Sí? Puede ser que se me vea La diferencia entre las pestañas Y más si la coloqué como muy arriba Entonces lo que vamos a hacer Es con una máscara de pestaña En este caso yo voy a hacer Con una máscara de pestañas Al agua Voy a poner un poco de producto Para asegurarme que las pestañas Vayan como pegadas a las postizas Muy bien Y ahora vamos a aplicar Máscara de pestañas abajo Porque así no nos queda desequilibrado Un montón de pestañas arriba Y abajo como peladito Muy bien Y por último Antes de finalizar Sí Voy a pintar La línea de agua superior De mi ojo Con un lápiz negro Para ojos Que voy a levantar mi párpado Y voy a mirar Hacia otro lado De donde va pasando el lápiz Para que no me moleste Y ahora por último Para darle un acabado Un poco más prolijo Voy a volver a mi delineador Y voy a hacer una línea Muy muy finita Bueno y esto es el resultado final La verdad es que requiere Como un tiempo Hay cosas en el maquillaje Que parecen que son como Bastantes más sencillas De las que son Pero aplicar pestañas postizas Es realmente una cuestión De práctica Y de ver uno Que le resulta Más cómodo Por ejemplo Puedes hacerlo con la mano A lo mejor te resulta Mucho más cómodo Hacer toda la aplicación Con la mano Que con una pinzita Y es completamente válido Así que No dudes en practicar Cada vez que tengas La oportunidad de practicar Aplicarte pestañas postizas Hacelo Vas a ver que te va a agilizar muchísimo Así que bueno No te olvides de practicar En cada oportunidad Que tengas Y si no viste Los últimos videos Te los voy a dejar Acá recomendado Suscríbete al canal Si te gustó este video Compartilo Y dejame un comentario Muchas gracias Por haber llegado hasta acá Por haber visto todo el video Te mando un beso enorme Y nos vemos en un video próximo Bye